Venga bailando Venga bailando mi gente Que la fiesta ya salga bien Con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original El movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo, báilalo Mira como se mueve La güerita que está en mi frente Y la morenita no se queda atrás Con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original Con este movimiento se llama sensual Míralo, báilalo, báilalo Sensual, sensual 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 Sensual